Este vuelco se registró en las casas Amatista y Esmeralda, en Maldonado. La información primaria dice que se habría trabado una rueda de la camioneta, se cruzó hacia la hacienda contraria, chocando contra un cordón de la vereda que la desestabilizó y a unos 20 metros volcó. Los dos hombres que iban en el vehículo resultaron con varias lesiones y fueron trasladados a un sanatorio de la zona donde se venían recuperando de las lesiones recibidas. Gracias.